Mi nombre es Santiago Montejo Machuca, actualmente me desempeño como taxista aquí en la ciudad de Tepic, Nayarit. La feria yo puedo decirle que ha cambiado totalmente y para mí es algo muy bueno y muy especial para nuestra ciudad. Se ven beneficiadas las familias y nosotros como taxistas también recibimos un alto porcentaje, tenemos más trabajo, tenemos más oportunidades de llevar alimentos, de llevar comida a nuestras familias. En administraciones anteriores ya nuestras familias no nos permitían trabajar de noche, sin embargo ahora hay una seguridad al 100%. Andamos tranquilos totalmente, ¿por qué? Porque sabemos que nuestro gobierno está al tanto de la vigilancia y de la seguridad de la sociedad en general. Es muy evidente el beneficio que ha recibido la sociedad de nuestro gobierno, el gobierno de la gente.